le vamos a hacer mascarilla de azúcar no hija yo no estoy por eso pues si con la boca abierta no soy broma iba con chago iba con chago la pira y no quien mas iba chero y nos fuimos a agarrar agarrar kuzuko y de repente chero se descuelga el cazador mira a ver es que si es bonito a tirar muchachos los que no van a tirar yo no se ay no yo no se que tienen pues algo tienen a ver si me canta a este por alla lo vamos a poner aqui para que se vea que si estamos nosotros somos pobres si somos pobres mira a ver la cara colga allí mira se descuelga el chucho se descolgó el perro y se tiró por abajo cuando de repente chero se le metió en la cueva a la pal mira a ver de repente dijo una gran víbora de cascabel eso es real espale esos chuchos muy caros nos quitan la imagen es el problema si si no era este vamos a hacer una imagen de este pobre ajá lo mordió se le tiró yo creo que lo mordió el chucho porque por el lado de la pierna tenía un recuño que si el murió no lo murió y le tiró y lo agarra el chucho el chucho le meto al cazador la agarro de mediación y la agarra así la tiró y se clava la culebra pero aquí mira así se enrolló yo solo y Chago me dijo te va a matar el chucho hay que rebuscarlo con los dios y empezó Chago y creas que le pegaba Chago tiene pulso chau chau este ya viene por el gran matagallena yo le dije me le voy a topar le dije yo al chucho le agarraba y lo agarraba de la cola así y se le tiraba la culebra pero yo me quedé para allí una noche para ahorita yo hombre te lo digo se le agarraba entonces yo lo que hice busqué una barra chero y la agarre de lejos con una barra así y me pegue a mediación la culebra una rabadilla y le cae Chago a Chucho chero agarro el chucho te lo mordió a pelarme y afligido chero pero no se murió es que allá arriba si hay cascabeles los gatos son las islas con la cola si le he vuelto a dar un agarre si es bien épico que ya se murió ay el que mató este ay la verdad que el ranger lo había matado ay ay en la pista si es bien lindo con un gato yo he visto cascabeles peleando con gatos cascabeles mira el gato mató a la culera pero mañana tarde el gato así le di a así bailaba el gato no se murió camarada y bejoquilla la bejoquilla es venenosa no la bejoquilla no ella solo come el chimbote me dijo lo mató me dijo son herbívoras pero el gato era ruin porque el que teníamos nosotros en la casa con una cascabeles se ha volado justo allá no be no te digo que el que estaba en la casa no le dieron tiempo de pelear que una mazacuata lo hizo enrollado y un solo en la viga ay que ruin era y ya lo mataba pero no be y en el centro de la casa fue y cuando en la noche fue a mi papi la escuchó porque cayó el gran bulto en el centro de la casa con todo el gato no se si ya les conté una vez pero no es paja pero es cierto que nosotros encontramos un conejo en la noche que quizás era brujo a saber burleta quizás era hermano que nosotros veniamos de tirar de vigiar los venados porque ya pasamos venados los conejos son raros y ya pasó un suceso fíjate nosotros a la una de la mañana veniamos veniamos de tirar allá en Tapagua de vigiar unos venados que supuestamente estaban llegando y si estaban llegando porque a mi frijolera llegaban se comían el frijol y todo entonces ya le conocíamos la ruta y dijo el chamaco que sabe vamos a vigiarlo porque era manada la que andaba ya habian visto como unos 12 que buenas a carne dicen y dicen que los habian visto en el bordo ya estaban y habiamos hallado los pelos en el cerco los cascazos ahí donde se iban a comer mis frijoleras y ya les teniamos listo el banquete y mira lo que nos vamos a viajar nosotros como a las 11 de la noche pasamos mas de 2 horas unos en un palo cada dia cero venado hermano unas lamparas que de aqui a Jujut las hay nada y cuando llegamos ya vamos nos dijeron mas el gran chijinero que nos esta barcando han venido para la casa tranquila en el vertiente de agua de mis suegros ahí vamos viendo el conejo ah antes de este nos vamos a llevar me dijo el amigo mio viene y la agarra con el fusil 22 en aquellos tiempos en aquellos tiempos nada nada que onda loco y mira bueno este hijo tal por cual y el loco no fallaba ese loco no fallaba ese no fallaba si esa es una moneda le ponías aqui a la moneda le pegaba y lo agarro bueno me dijo este hijo tal por cual me dijo saco la nueve va 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 bu el suelo se vio que medio brinco y se quede alumbrando y lo agarró y lo agarró como hasta el escalofrillo donde vi que no le pegaba y sin ninguna mentira como nosotros andabamos preparados agarra el agarra otro tipo de arma mas fuerte hasta metralladora andaban la tanqueta no le han llegado a la tanqueta y el tanque de guerra en la bolsa y la escopeta de esas chachas ah de las de doble cañon y acuérdate que la escopeta tira al monton si si te agarra y el conejo desgraciado asi inmóvil ah pues el diablo era el diablo pero que conejo esta no es cosa normal y nos vamos mas cerquita pero lo teniamos si acaso como ver y gracia dijo mi mamá de aqui al bolson esta cerca estaba cerca un metro entonces nos fuimos mas cerquita como de aqui al otro bolson esta mas cerca y le dije denme el fusil porque yo era el que cargaba el armamento me voy a empajar yo le dije y lo agarra otra vez pa nada ah no me dijo esto no es buena cosa y mira y lo agarra con la nueve otra vez buh solo se vio que brinco vaya hoy se me lo a pie y nos fuimos a ver nosotros cambas conejo no estaba que raro no estaba mirave de ahi nos hemos venido nosotros pensativo esa onda no era normal mirave si solo faltó que le pusiéramos el low nosotros no pusimos porque mucha bulla y mirave el lanzagranada si el lanzagranada estuvimos asi bueno guerrillero no no antes donde yo iba a buscar señal como ya en san antonio la señal es algo es algo dramática era y eso y hasta allá al bordo me tocaba y allá no se nos llegaban a las 7 de la noche ya no le comían los zancudos hasta ganas de llevar un mosquitero me daban y ponerle un palo para solo meterme ajá era bueno si y además que había un caballo allí que juntaba un chijinero si de repente y me llegó un conejito a la de los pies pero chiquitillo como así es y yo iba de mensajear con la chica pa antes antes esto ya son años hermano esto ya allá por 2010 y tanto y llegó el conejito a la de mis pies ya estaba nochecita cuando de repente yo no yo creo que si era gato o no sé que diablos era no sé pero un solo levantó le pegó a la de mis pies yo no me atiné ni que era yo lo sentí el brisón y cuando vi campas de conejito se lo voy ah no de este conejo el demonio me lo mandó ahorita me voy de si burleta si burleta también el conejo de maya que sale en fin ese era un animalito blanco que yo lo vi puro conejo y de hecho yo pensé que era un gato ah no el cadejo gris era era un gran conejito rojito y mira yo me quedaba igual en la noche este porque ahí por el servicio por donde hicieron el hoy ustedes el que ya está hecho el servicio ahí me daba señal a mi el teléfono entonces yo mi abuela se quedaba viendo la novela de las ocho de la noche a las nueve entonces yo aprovechaba estar allá afuera porque antes nosotros no a las nueve ya teníamos que estar encerrados entonces este yo me quedé ahí estaba yo ahí cuando este volteé o sea sentí como como que pasaba algo va y no le ponía cuidado hasta que ya después volteé a ver era un conejo y vi un animalito un conejo de maya de lejitos pero lo vi y este no le puse mucha importancia y seguí con el teléfono cuando al ratito volteé a ver y ya lo tenía cerca el huevo y yo pensaba que era un gato que nosotros teníamos que era blanco el ñango era y este y como estaba bien oscuro vine y encendí la la linterna del teléfono y cuando la encendí le alumbré los ojos y vieras rojo rojo y o sea yo sentía que el animalito cada vez se iba recercando más y luego se me alejaba y voy sintiendo aquello feo ah pues brujo eras desgraciado era brujo era brujo yo pegué el grito y mirá cuando yo grité y llegó mi abuela y mi tío Alonso y la Nora ya no estaba el animal y me preguntaron qué me pasaba pero yo estaba temblando y me dijo mi tío que era quizás el cosa mala pero si me asusté si son son cosas verídicas que pasan en la vida y que pues un tío mío que para todos está ahí el tío Jorge es un hombre que tiene los bien puestos camaradas que son los volados mira papá allá donde vivía allá por donde en la palma dijo la alma yo no sé allá vive hoy en la palma allá por donde hubo allá vivían ellos por la charca por la charca ahí estaba en la ranchita de ellos vivía don Berna dice que él tenía una una mazacuata ahí en la casa esos hombres no de los que de los que mataban las culeras las dejaba igual que Rupert ellos dicen que ella acostó a dormir en la hamaca en el corredor y cuando dice que como eso de las 11 de la noche venía la culera bajando por todo el manguillo para abajo así y le pasó así la culera le pasó así para abajo y le pasó y le pasó de vuelta y que dijo él no esta mañana me la quiero porque esta nueva me va me va a matar y que yo podía agarrar el trabajo y dice que después el siguiente iba a buscar campa dice que se despidió de la casa despedida de la serpiente vaya entonces ya en el otro video no es que si hay cosas inexplicables que nosotros no encontramos no encontramos la lógica ajá ya no pues si es que hay cosas que no tienen lógica no te digo pues pero por aquí falta que nos despidamos bastante entonces este ya en el próximo video ya vamos a estar con la con la ah si ya este vamos a estar este con los huevos en la tusa si primero adiós así que nosotros queremos hacemos otro video